mayoría. Así que vamos a comenzar para no atrasarnos y pues pasen todos. No sé si algún equipo ya esté, bueno ya estén todos sus integrantes que quieran pasar. Buenos días profe, creo que vamos a pasar por el orden en el que expusimos nuestros protocolos. Sí, este primero creo que fue Samantha. Bueno aquí tengo que fue Samantha, Tatia, Ricardo, Ada y Ania. Sí, profesor, voy. Gracias. Gracias. Buenos días compañeros, profesora. Hola, si por favor hay interferencia cuando esté hablando les agradecería si me avisen ya que tengo un poco de fallas con el internet. Pero bueno, este día les vamos a presentar nuestro proyecto semestral que tiene el título será limón, será mandarina, transferencia de genes en injertos de frutales cítricos. De continuación los dejo con mis compañeros. Bueno, a modo de introducción, la injertación consiste en la unión entre dos partes vegetales de forma que se origina la soldadura entre ambas formando un solo individuo. La planta madre es aquella de donde se obtienen las yemas para el injerto y el injerto pues es una parte vegetal que se añade a la otra especie. Bueno, los injertos tienen una... Ah no, perdón, siguiente, por favor. Bueno, nosotros trabajamos con el género citrus que tiene una larga historia de domesticación. Por ello, su clasificación intragenérica es compleja debido a frecuentes procesos de hibridación y de apomixis que es la polioembryonía nocelar. Así el género presenta características morfológicas variables, situación que se refleja en las controversias sobre el número de especies. Como sabemos, es también un género bastante comercial y... Y bueno, el híbrido que estamos evaluando en este trabajo, el limón-mandarina, es precisamente... Siguiente, por favor. Bueno... Es... Es un híbrido de... Otro híbrido que es citrus por arontifolia, que es el limón, limero, lima, la planta madre. Y el injerto es citrus reticulata, que es la mandarina. Y... Existen distintos tipos de injertación. Esta tiene el fin de modificar la estructura natural de las plantas para obtener un mejor aprovechamiento de sus propiedades. De esta manera se pueden obtener beneficios como mejorar la cantidad de productos, sabores y tamaños, aumentar las propiedades tanto nutrimentales como curativas y propiciar la resistencia a plagas e enfermedades. Aquí, por eso ponemos algunos de sus remedios en medicina popular. Siguiente, por favor. Y lo que les decía, la planta madre, que es el limón, precisamente, también es un híbrido de citrus micranta por citrus médica. Siguiente. Bueno, como objetivo general, tenemos el conocer y determinar de qué manera se comparte información genética entre citrus arontifolia y citrus reticulata a partir de la elaboración de los injertos. En objetivos específicos, en el que más nos centramos, fue en identificar las características genotípicas presentes en el injerto, tales como color y sabor del fruto, color y forma de hojas, presencia o ausencia de semillas y el color de la flor. Uno de nuestros objetivos también era realizar una prueba PCR. Y esto, pues, porque nos iba a permitir identificar si las plantas, tanto citrus arontifolia como citrus reticulata, habían compartido su información genética. Pero, pues, dadas las condiciones con la pandemia, tuvimos que, pues, solo dejarlo como un objetivo y la información obtenerla a través de revistas, libros, etc. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, Ania, te escuchamos. Bueno, para el método que nosotros empleamos, primero, con el injerto con el que trabajamos, con el que sacamos los frutos, se hizo mediante dos especies, el limón y la mandarina. Para este injerto que se hizo, eran plántulas que tenían 30 centímetros de altura cada una, y el injerto que se le practicó fue de placa. Se le, primero, se le corta el limbo de sus hojas, dejando libre el pesiolo, y se realiza un corte semidiagonal al tallo principal del limón, de aproximadamente 5 centímetros. Ahora, el mismo tamaño del corte se le hizo a la de mandarina, para posteriormente llevar la parte cortada del tallo de la mandarina al limón. En este injerto se usó un enraizante que se envolvió en una bolsa de plástico y posteriormente se amarró. Se dejó amarrado y se revisó a la semana. Para esto, tuvo un riego constante. El primer mes se riego durante 10 minutos todos los días. Posteriormente, o sea, después de ese mes, se riega cada 3 días y ya con la aspersor, y se mantiene así hasta ahorita. Los cuidados que tiene, es que está en contacto con el sol, está directo al sol. Está libre de plagas, siempre tiene abono. Lo que, posteriormente, al injerto con el que trabajamos, se planea hacer la compilación bibliográfica. Para, de donde vamos a conocer de qué manera se comparte la información genética. se van a revisar en libros, en revistas, artículos especializados, con tal de contrastar qué frutos tenemos y qué es lo que dice la bibliografía. Como mencionó Sam, se planeaba hacer la prueba PCR. Sin embargo, las condiciones que ya conocemos, que ya se mencionaron, pues no fue posible lograr esto. Por lo tanto, lo de cómo se comparte la información genética se buscó por bibliografía. Ahora bien, hicimos tres nuevos tipos de injertos para mostrarles de qué otra manera se puede llevar a cabo la elaboración del injerto para obtener el limón mandarina. Ok. Para, para el primer injerto que hicimos fue el injerto de yema en té o en escudete. Se realizó un corte en forma de té en un ramo de limón. El corte horizontal fue de un centímetro y el vértice de dos centímetros. Posteriormente, se levantó la corteza y en el caso de la planta de mandarina, se seleccionó una pequeña rama que no tuviese finas, para finalmente hacerle un corte rectangular de dos centímetros de largo por uno de ancho, dejando al descubierto la yema, la cual se unió al corte que se le hizo a la planta de limón. Y, como último paso, se le amarró, se unió con rafia para la fijación. La rafia, al ser como plastificado, impide el paso de la humedad para que no se vaya a pudrir al momento de que se esté fijando, ya que para estos no usamos enraizador. El segundo fue el injerto de parche. Aquí, a la corteza de la rama de limón, se le hizo el corte a la corteza de la rama de limón, y el mismo corte a una rama de mandarina. Ambos fueron de un centímetro de ancho por dos de largo. Y después, como se ve en la figura B, ese pedazo es de la rama de mandarina, se unió a la rama de limón, que es la foto con el inciso A, se une y de igual manera se fija con rafia. Para el tercer injerto que se hizo, se llama la mallorquina o de chip. Aquí, bueno, honestamente este fue el que más trabajo costó, porque el corte es en diagonal y es en la rama principal de limón. El de profundidad tiene cinco centímetros, o sea, de largo, y punto cinco de ancho, o sea, de la base. De la misma manera, se une y se fija. Al estar fijado también con la rafia, además de evitar que se pudra, también evitamos que se dan hongos. Ya, siguiente los resultados. Gracias, Ani. Sí, pues bueno, ya anteriormente les mencionamos qué características fenotípicas evaluamos. Y lo que hicimos fue recolectar 50 frutos del árbol. Y de, pues todos estos eran redondos y ligeramente anchos de los lados y obviamente con la, con la cáscara verdosa. Algo muy interesante es que el olor de esta cáscara se asemejaba muchísimo al de un limón. Pero la pulpa recordaba el aroma de una, de una mandarina. Entonces ahí empezamos a notar que pues ambas plantas habían compartido su información genética. El sabor también, el de los 50 que probamos fue completamente, completamente dulce. A pesar de que pues otros, otros limones mandarinas son muy ácidos o no conservan esta, esta dulzura. En cuanto a la presencia y ausencia de semillas, 12 de ellos, es decir, el 24% presentaban semillas. Y el 38, que sería el 76%, carecían de ellas. Después lo que hicimos fue medirlos y el promedio en su longitud fue de 8 centímetros. Y a la derecha, en las imágenes, primero les pusimos una imagen de limón por fuera. En el inciso B pueden ver el fruto con la carencia de las semillas. Y en el inciso C, con la presencia de estas. La siguiente, por favor. En cuanto a las medidas del árbol, después de 4 años, pues tiene 2.50 metros de altura por 2.8 de ancho. Y ahí pueden ver cómo está en la actualidad, la cantidad de luz que le llega y el espacio en el que se encuentra. Las hojas, hicimos una descripción de estas y encontramos que pues eran alternas, simples, lanceoladas, con un limbo elíptico, con un margen aserrado dentado y con una enervadura peninervial. En el inciso A de las hojas pueden ver el as y en el inciso B pueden ver el embés. Esto lo hicimos porque pues a pesar de que son del mismo género, las plantas que se usaron en el primer injerto, pues hay unas cuantas diferencias en sus hojas. Entonces esto lo hicimos para hacer la evaluación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las flores, también hicimos el análisis y estas pues tenían 5 cépalos y 5 pétalos blancos con ligeros toques de color lila. Y el promedio de los estambres eran 20 y pues también tenían la presencia de un gineseo con un pistilo. En el inciso A pueden ver cómo se encontraban los botones de la flor, que pues como todos en el género citrus, pues tienen esta coloración lila cuando todavía no se han desarrollado. Y en el inciso B tenemos la foto de la flor completamente desarrollada. La siguiente, por favor. Y bueno, Annie ya les mencionó los 3 injertos nuevos que decidimos hacer para poder expandir la parte experimental. Y al día 18 de que estos injertos fueron hechos, ya se encontraban en buen estado. Pero fue el injerto de parche el que en el medio de la diapositiva, el que se encuentra en mejor estado. Y aquí nos referimos con mejor estado, a que pues no se desprendía, al tocarlo se veía completamente unido. Y pues el primero tienen el de yema en té o en escudete, el de parche como les mencioné, y el de a la mallorquina o de chip. Pero cabe recalcar que pues hasta ahora nosotros no podemos ver resultados de estos injertos porque pues estos toman tiempo. Y además de que para que un árbol de estos empiece a producir frutos, toma entre 3 y 4 años. Entonces pues no podemos por ahora tener estos resultados y poder definir qué injerto fue el que funcionó mejor. Pero sí podemos mencionar que el de parche pues hasta ahora es el que se ve muchísimo mejor. La siguiente. Bueno, de acuerdo al injerto que se tomó como base, la técnica aplicada para su obtención resultó en la creación de individuos vigorosos con propiedades únicas a las de las especies puras en cruzar. Esto concuerda con Calderón, quien afirma que el pie o patrón ejerce un efecto notorio sobre el vigor general del árbol, la precocidad, longevidad y la productividad. Fornier-Ginner menciona que el patrón aporta el sistema reticular y confiere a la planta resultante una serie de características de tolerancia, vigor y calidad de la fruta. En relación a la información genética que posibilita el injerto citrus aurontifolia y citrus reticulata, Guerra señala que las características genéticas del género citrus incrementa la posibilidad de crear injertos intraspecíficos e intergenéricos debido a su relativamente bajo número de cromosomas, que es 9. Así como reducido tamaño de su genoma y un elevado nivel de polimorfismos. Y bueno, los frutos del primer injerto realizado presentaron semillas viables. Esto concuerda con Kubota, quienes indica que los injertos son vigorosos y presentan grandes ventajas en cuanto a mejor adaptación y aprovechamiento de recursos que las plantas no injertadas. Sin embargo, menciona que estas plantas presentan ciertas desventajas como el alto costo energético en germinación de semillas. Se sabe, o se conoció que el costo en la germinación de una plántula injertada representa un incremento de 125% de desgaste energético que el de una plántula sin injertar. A lo que nosotros deducimos que la razón por la cual algunos frutos sí presentaban semillas y otros no, es precisamente por este desgaste energético que implica el desarrollo. Siguiente. Bueno, las características observadas que eran comunes entre las especies madre y el híbrido o resultante fueron que las hojas son lanzaladas, lanzaladas elípticas con un margen aserrado y tenían una coloración verde oscura. Las flores, de igual manera, fueron blancas, un número de peco, y el número de estambres, que en las especies originales varía de 18 a 23 aproximadamente. Los frutos, como ya lo explicaron, un tamaño similar a la mandarina, así como un olor y un sabor de la pulpa. Mientras que la cáscara de limón mandarina tiene más el tono de un limón normal, así como su aroma. La diferencia sería el número de semillas, puesto que fue un número reducido de frutos que presentaron las semillas. La mayoría de estos estaban sin ellas. Siguiente, por favor. Bueno, el tamaño final en las características internas y externas del fruto son determinados por factores endógenos y exógenos. Esto puede ser, bueno, en los factores endógenos, están aspectos genéticos, la posición del fruto, la competencia entre órganos en desarrollo, y entre los factores exógenos están los ambientales, como sería la temperatura, precipitación, las características químicas y físicas del suelo, y además otros factores como sería el riego, la fertilización o el tipo de injerto. Bueno, una teoría de la variación, otra teoría de la variación de las semillas observada es la variedad del injerto, así como los factores que ya explicó, Ania, que tenían en el lugar donde estaba, donde está la planta. Siguiente. Bueno, en cuanto a la transferencia de genes, En cuanto a la transferencia de genes en los injertos, se sabe que algunas proteínas y ARN pueden viajar entre las células y a través de las uniones del injerto. Stegeman y Bok en 2009 analizaron dos líneas de tabaco transgénicas con diferentes marcadores e indicadores fluorescentes de selección. Mediante diversos análisis, observaron que todas las células de las plantas mostraron fluorescencia de un gen en cloroplastos y fluorescencia de otro gen en el citosol, lo que indicó que las dos proteínas indicadoras estaban presentes en la misma célula. Así descubrieron que había transferencia horizontal de genomas completos de un cloroplasto a través de la unión del injerto. Y también se sabe que las células vegetales están conectadas a través de puentes plasmáticos llamados plasmodesmos, pero el paso de grandes moléculas requiere la acción de proteínas específicas que ensanchan los plasmodesmos. Este hallazgo de que la transferencia de genes está restringida a la zona de contacto entre el vástago y el stock en el injerto indica que los cambios pueden volverse heredables solo a través de la formación de brotes laterales desde el sitio del injerto. Bueno, en 2014, por otro lado, fuentes et al investigaron la posibilidad de que el injerto permita la transferencia de ADN nuclear. Entonces generaron dos plantas de tabaco transgénicas, que son nicotiana, tabaco, que llevaban diferentes genes marcadores seleccionables. Una línea llevaba el gen de resistencia a la canamicina y el gen del indicador amarillo fluorescente y en su genoma nuclear, bueno, perdón, en su genoma nuclear, mientras que otra línea contenía el gen de resistencia a la igromicina. En los ensayos de PCR detectaron los tres transgenes en las líneas seleccionadas, sugiriendo que se había producido la transferencia de genes nucleares a través de la unión del injerto. Y por otro lado, Gordon et al, en el 2016, reportaron movimiento de mitocondrias de célula a célula a través de una unión de injerto en dos especies de tabaco. La línea aloplásmica de nicotiana tabaco, que fue, llevaba genomas citoplásmicos de nicotiana ondulata y sus flores masculinas eran estériles debido al genoma mitocondrial extraño. presentaban conversión de las anteras en pétalos, mientras que las flores de nicotiana silvestris eran fértiles. Por lo tanto, la transferencia de ADN mitocondrial de nicotiana silvestris, que era el de las flores fértiles, a nicotiana tabaco, pudo reconocerse mediante la restauración de la anatomía de la flor fértil en plantas regeneradas a partir de uniones de los injertos. Entonces, lo que podemos decir de estos tres puntos es que en nuestro injerto probablemente se llevará a cabo una transferencia de genes de, ya sea de cloroplastos, mitocondrias o de ADN nuclear. Sin embargo, resulta difícil comprobar cuáles se realizaron debido a las circunstancias actuales. pues no pudimos evaluar exactamente qué sucedió, pero esta transferencia genética pudo haberle otorgado resistencia a ciertos tipos de plagas, una mejor adaptación al clima y al suelo y las diferencias que presentan. Siguiente. Bueno, como conclusión, el injerto da como resultado la transferencia de genomas nucleares completos entre especies, así como de cloroplastos, mitocondria, pero depende mucho de la compatibilidad entre las especies que se deseen unir. Como ya dijimos, algunas características heredadas pueden ser muy positivas, pero en algunos casos no. Y en el caso de citrus, al ser especies bastante afines entre sí, entre todo el género, la hibridación resulta bastante sencilla, especialmente mediante injertos, que es muy frecuente, especialmente para producción agrícola. Pero esta misma afinidad permite también que haya varias combinaciones con resultados bastante similares. Es por eso que se conocen varias versiones de limón-mandarina. Y eso sería todo por nuestra parte. Bueno, sí, eso sería todo. Muchas gracias y pues. No, quiten su diapositiva. Este, ¿alguna pregunta de sus compañeros? ¿Más bien? Yo solo sí quería agregar algo, profe, que tal vez ya nos pasamos de tiempo, perdón, pero creo que esto nos deja como las puertas abiertas a evaluar qué pasó en ese injerto, ¿no? Porque pues desgraciadamente no pudimos hacer la PCR y hacer algo más experimental. Pero pues sí, al descubrir estos tres posibles mecanismos de transferencia de genes, sí creo que queda una puerta abierta para poder investigar qué es lo que pasa en este tipo de injertos. Así es. Primero, la primera pregunta que tengo, ¿qué tipo de injerto trabajaron en, vayanlo, en el trabajo original o en el primer injerto que hicieron, por así decirlo? Porque estos tengo entendido que ya fueron como de prueba para ver si quedaban y así, ¿no? En el trabajo original. Sí, el primero que se hizo fue de placa, el que se hizo hace años para el primer árbol. Ajá. Ah, bien. De placa es el que estaba en medio, en medio de la diapositiva que mostraban donde estaban los tres injertos. Sí. Perdón, Cris, ¿podrías propagarte un producto, por favor? A ver. De los perros que presentaban en el placa es el del medio, ¿no? Sí, profe, sí es similar, solo que los injertos que nosotros hicimos ya para el experimento, no usamos enraizador. Ah, bien. Igual era así interesante ver también eso para, como para dar un sentimiento, ¿no? Este, bueno, a ver, también en metodología otros comentarios en metodología iban hablando, este, se hará el injerto de esta forma, o sea, cuando es una metodología y ya es un trabajo que ya realizaron, no se olviden de siempre hablar en el pasado, ¿no? Porque ya se llevó a cabo. Este, otra cosa que no explicaron, ¿cómo hicieron los muestreos para cumplir con su primer objetivo específico? No hay explicación de esa parte de, no sé, eran tantos árboles y de esos árboles se tomaron tantos frutos y así, ¿no? no mencionaron esa parte. Ah, bueno, sí, es que, sí, tiene mucha razón, pues, solo es un árbol porque es el injerto que Ani hizo con su tío hace mucho tiempo, entonces, solo es uno y el total de limones que teníamos en ese tiempo, creo que Ani contó 60, pero pues, como nosotros teníamos que abrir 50 y dejamos, ella dejó otros 10 para, porque todavía no estaban del todo desarrollados, entonces usamos esos 50 que ya habían, que ya estaban pues en buen tamaño para, para, para poder cortarse y fueron los que evaluamos. Ah, bien. Este, bueno, ahí también en sus resultados mencionaban este, que había diferencias entre las hojas, o sea, que aunque eran del mismo árbol, presentaban diferencias, pero ahí no presentaron al, se supone que eso era lo que estaban entre sus características fenotípicas, también iban a evaluar eso, ¿no?, de las diferencias de estas hojas, pero solo me muestran una hoja que se ve el A y el B y no veo la comparación con la otra hoja que según ustedes era diferente. ¿Qué pasó ahí? Ani, ¿puedes poner la diapositiva de las hojas, por fa? Bueno, es que, bueno, yo no recuerdo haberle mencionado que eran diferentes las hojas, sino que tomamos estas, tomamos estas hojas e hicimos el análisis y todas eran así como le dije, eran alternas, simples, y con ese margen acerrado y dentado y por eso fue que en discusión se mencionó que pues el injerto, comparado, las hojas de este injerto eran similares a los que contrastaba la literatura, lo que le mencionó Ricardo. Sí, de hecho, sí lo mencionaron, si quieren, revisan el video después, ¿no?, pero sí mencionaban que observaron algunas hojas que tenían pequeñas diferencias, ¿no?, entonces por eso me dije, entonces, ¿cómo, dónde están esas diferencias? Otra cosa que veo que hablaron mucho también sobre la, de, el número de semillas, ¿no?, de, 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 plantas presentaban semillas, bueno, algunos frutos presentaban semillas y otros no, y en su discusión hablaban sobre que probablemente era debido al desgaste energético que genera el crear estas semillas, algo así entendido, ¿no? Entonces, este, pero, pues acá estamos hablando de genética, ¿no? Claro que puede haber involucrado ciertos factores ambientales, pero, este, igual, ¿cómo eran las plantas, cómo era la planta madre y el injerto? ¿Alguna de estas presentaba semillas o no presentaba? ¿Alguien le podría explicar sobre eso? Pues es que eso no tenemos cómo saber, profe, porque eran plantitas chiquitas, Ani tiene ahí las medidas, Ani tiene las medidas de cómo, de cuánto medían las plantas, las plantas madre, entonces no teníamos cómo saber si, por ejemplo, el limón que usamos tenía semillas o la mandarina que usamos también, entonces eso no, tenemos cómo saberlo. Bueno, eso era importante y si, este, y otra cosa que pudieron haber hecho es un análisis con la chi cuadrada, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen sus semillas observadas, no sé, el fruto que presentara ciertas características similares y, este, ya ven que para hacer un, este, un análisis de este tipo pues solo necesitan de, ¿sí, Sofía? Profe, disculpe que le interrumpa de verdad, pero, este, nuestra compañera Rocío, somos el equipo que sigue y se le está acabando la batería y no hay luz en su casa, entonces queríamos preguntarle, sí, por favor, y una disculpa, podría dejar las preguntas para el equipo, para cuando pasemos nosotras, porque si no, no va a poder pasar nuestra compañera a exponer. Bueno, de todos modos, ahí se los voy, les voy a dejar las preguntas, perdón, este, ahí, Samantha, y este, Ok, por ejemplo, y los comentarios en su, en su archivo, ¿sale? En el, en el archivo que me hicieron llegar. Claro, gracias. Bueno, a ver, Sofía. Sí, gracias, ya ahorita va a presentar Eva. Ok, muy buenos días, nosotros somos el equipo número dos y vamos a platicarles sobre nuestro trabajo que se trató de filogenes de especies pertenecientes a distintas familias de aves utilizando el gen citocromo B. Cabe destacar que las especies que escogimos fueron porque ya las habíamos visto en nuestro trabajo semestral pasado de ecología. Gracias. Creo que ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, a manera de introducción, pues desde hace varias, muchas décadas atrás, se pensaba de manera errónea que la organización de, perdón, que la organización de los organismos se podía acomodar de una forma escalonada, o sea, en forma de escalerita, que iba desde los organismos inferiores a los superiores, como la Scale Nature que planteó Aristóteles. Sin embargo, pues la tecnología va avanzando, ¿no? Y con los avances en las ramas de las ciencias como la biología molecular y la de la genética, pues se fueron resolviendo este tipo de incógnitas respecto a la taxonomía y la distribución de grupos biológicos. Y uno de los temas que ha tenido un mejor desarrollo pues es el de la filogenética para el establecimiento de relaciones evolutivas pues entre los organismos. Estas relaciones, como ya sabemos hoy en día, son representadas por medio de árboles filogenéticos. Espérame, déjame, ahí. Por medio de árboles filogenéticos y estos nos sirven para evaluar hipótesis evolutivas, aprender sobre caracteres de especies extintas o linajes ancestrales o simplemente pues para la clasificación de diferentes organismos. Al proceso de explicar de manera precisa el orden de los nucleótidos dentro de una región de interés como lo es el citocromo B, se lo conoce como secuenciación y estas crean una secuencia de tamaños variados que cuando son sometidos a análisis comparativos pues nos permiten lo que es recrear los árboles filogenéticos y en genética un marcador molecular que también es identificado como un marcador génico es un fragmento de ADN que está asociado con una determinada ubicación dentro del genoma. Para la elaboración de un árbol filogenético pues se toman en cuenta diferentes factores y uno de estos puede ser la de la morfología pero en aves siendo un grupo tan diversa pues presentan una gran homogeneidad morfológica en comparación con otros grupos como por ejemplo los mamíferos entonces en las aves resulta un poquito difícil recrear estos árboles teniendo en cuenta la morfología así que para las relaciones filogenéticas en aves se tienen que establecer se usan análisis genéticos con ayuda de marcadores moleculares como el gen RAC1 CO1 CMYC genes de ARN 12S y 16S que están presentes pues en las aves bueno como objetivo general tenemos que es elaborar un árbol filogenético de 7 especies de aves a partir de secuencias obtenidas de bases de datos para su posterior manipulación en software especializados y final interpretación y como objetivos específicos tenemos tres que son identificar las bases de datos donde se almacenan secuencias de ADN tener un primer acercamiento al uso de softwares especializados en analizar secuencias genéticas y construir árboles filogenéticos y conocer los marcadores moleculares empleados en la filogenia de las clases de aves para este trabajo se recabaron siete secuencias de nucleótidos del gen citocromo B que contaban con un número aproximado de novecientas y mil cien bases que corresponden a las especies pterospostolatos perangarrobra pacerdomésticos turdus gragi triotaurus pleurostictus pteroglossus torcuatus y megacere alzium las cuales pertenecen a distintas familias la que se lleva estas secuencias se obtuvieron de gene pan en cbi en formato FASTA y para la elaboración de los árboles filogenéticos se utilizó el software mega ex con el cual se introdujeron las secuencias descargadas y se alinearon mediante el algoritmo mozo para posteriormente construir el árbol mediante el método de máxima probabilidad y bueno ya observando el árbol se pudo determinar que hay dos grupos principales que marcamos ahí como clado 1 y clado 2 en el clado 1 se encuentran las especies de icterus pustulatus piranga rubra paser domesticus turdus gragi y triotaurus pleurostictus y bueno dentro de este grupo podemos también observar que las últimas especies en divergir son icterus pustulatus y piranga rubra además de que sugiere una mayor relación entre sus respectivas familias que son icteride y cardinalide mientras que tepleurostictus y icteride son las que se encuentran más relacionadas al nodo basal por otro lado tenemos el clado número 2 donde se localizaron las especies de teroglosos torcuatus y megacerile alción lo que representa una mayor similitud entre las familias rampastide y alcedinide en relación al resto que se encuentran en el clado número 1 ok como bien dice el título del trabajo todas las especies pertenecen a familias diferentes y ya cuando lo chiquemos en la bibliografía resulta que se engloban en tres órdenes principales que son paseriformes pisiformes y coraciformes y pues esto explica el porqué tanto el cenzontle la piranga el bucarachero el cenzontle creo que dije cenzontle bueno todos los que estaban en el clado 1 pues están ahí porque están dentro del orden paseriformes y cuando se compara con la propuesta del IBS y SUSI para órdenes de aves actuales o sea los neonites formes pisiformes y paseriformes sin embargo en nuestro trabajo aparecen a manera de dos clados separados donde pisiformes y coraciformes forman un grupo separado de paseriformes como podemos ver ahí en las imágenes y pues esto nosotros lo atribuimos a dos cosas principales el primero es la falta de experiencia al elaborar árboles filogenéticos porque si bien ya habíamos realizado una tarea sobre esto pues no un trabajo ya relativamente formal vamos a decir y pues también la falta de experiencia en manipular herramientas bioinformáticas y la segunda es que nosotros utilizamos un único marcador molecular o sea el citocromo B mientras que en el trabajo del IBCI y SUSI emplearon varios como los que ya mencionó EB que sería RAJ1 y el CMIC el que sigue porfa bueno entonces ya habíamos visto al inicio que hay una gran variedad de genes pueden ser nucleares pueden ser mitocondriales que se han empleado en la elaboración de filogenias de diversos taxa de la clase aves pero aquí decidimos usar el CIDB por dos razones principales la primera es que es probablemente el gen que es más secuenciado para trabajos filogenéticos con vertebrados lo que hace que la disponibilidad de secuencias sea de fácil acceso en bases de datos como GenBank en CBI y también creo que aquí es importante resaltar algo que se llama velocidad a la que evoluciona un gen y vamos a tener que si evoluciona de manera lenta por ejemplo el RAJ1 y el CMIC van a acumular una menor cantidad de variaciones entonces van a permitir que posicionemos un organismo a un nivel elevado como lo sería la familia orden clase y fila y por otra parte tenemos que si el gen evoluciona de una manera un poco más rápida o bastante más rápida va a ayudar a posicionarlo en un nivel intermedio ya sea familia género o incluso especie y pues aquí ya retomando el citocromo B tenemos que es más o menos como Hannah Montana porque tiene lo mejor de dos mundos ya que tiene regiones que exhiben una variedad considerable y otras que tienden a estar bien conservadas entonces le puedes dar otros dos clics porfa otro ahí está así entonces esto lo convierte en un gen que nos aporta información valiosa filogenéticamente hablando y por eso decidimos utilizarlo la que sigue please y bueno ya manera de conclusión tenemos que se hace evidente que la realización de los árboles filogenéticos cada paso es importante desde la correcta elección con bases bibliográficas de un marcado o marcadores moleculares pasando por el correcto procesamiento de un programa como lo es Mega hasta su correcta interpretación para poder obtener información que sea útil y relevante y pues esas son nuestras referencias y eso sería todo bueno preguntas ahí de sus compañeros podrías regresar a tus objetivos bueno ahí el el primero está como que este muy no sé me suena como que de forma muy resumida su metodología ¿no? era más como elaborar árboles filogenéticos para comprender la filogenia de de un grupo de aves o algo así ¿no? y ya en los específicos ustedes están mencionando que hicieron la identificación a partir de bases de datos de manipulación de software y este y pues la interpretación ¿no? entonces el general está como que muy cargado o sea mencionan todo lo que pusieron igual en específicos ¿no? entonces hay que tener cuidado con esa parte de la elaboración de los objetivos en resultados a ver ¿me podrían poner la parte de resultados? ahí en resultados es muy importante que este que siempre igual pongan un pequeño texto donde explique este vaya parte de lo que se está observando en la imagen ¿no? y no se olviden también si es una figura ponerle pie de figura y todo eso eso sí es muy importante que no que no se olviden a ver dale la siguiente bueno y ustedes evaluaron ADN este mitocondria ¿verdad? sí por sí a ver dale a la siguiente sí eso les iba a comentar que porque decían que que hubieron algunas diferencias entre sus resultados con con las comparadas por otros autores pero mencionaban que que ellos utilizaron otros genes bueno lo ideal es que igual si podían hubieran comparado genes nucleares y genes mitocondriales y ver qué diferencias habían entre estos dos árboles y los genéticos aunque es este pues es más correcto por así decir utilizar genes mitocondriales y recordamos nuestras clases de herencia maternal pues aquí se encuentran los genes más conservados que sólo se van pasando de entre bueno se les conoce como genes maternos porque sólo se van pasando de a partir de del citoplasma son genes conservados que se encuentran ahí en en estos en los organelos pero igual hubiera sido interesante ver qué pasaba si ustedes comparaban genes nucleares información de genes nucleares y ver si coincidía con lo que presentan otros autores ah sí pero también como mencionamos en la discusión también se usó por la accesibilidad o sea cuando nosotros buscábamos las secuencias en el gene bank casi siempre todo era de citocromo B y pues tal vez había algunas que eran diferentes pero la cantidad de 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 o sea la el tamaño de la secuencia ajá gracias de pares de bases difería demasiado entonces por eso tratamos de utilizar secuencias que no fueran el cambio tan drástico ya pero si recuerdan a un costado de donde está la donde se busca este la información que quieren de la especie pueden seleccionar qué tipo de de ADN necesitan ah sí no recuerdo si se los este se los les enseñé esa parte pero hay una una apartada donde ustedes eligen qué tipo de ADN y este incluso pueden dar como filtros de de por ejemplo cuántas pares de bases o cuántas bases necesitan para para su trabajo sí porque sí estoy de acuerdo también en que es tedioso trabajar con este no sé con cuatrocientas pares de bases a trabajar con cuatro mil no es es complicado sobre todo en la parte de introducir estos datos al al este a los programas que ustedes utilizaron no sí pero igual hubiera estado interesante ver esta parte y quizás no sé tal vez ahí encontraban esa relación que mencionan estos autores ¿no? bueno creo que solo eso les iba a comentar ok gracias profe si de todos modos yo en su trabajo les dejo ahí algunos comentarios sí esto ahorita como no se tardaron mucho me voy a tomar tres minutitos para el trabajo de 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 Samantha que me quedaron aquí unas preguntas pendientes bueno la primera era sobre lo que les mencionaba de de las semillas ¿no? de que que mencionaban ustedes sobre que algunas frutos presentaban semillas y otros ¿no? y que probablemente se debía al desgaste energético que esta genera vaya a producir estas semillas les decía que si bien intervienen factores ambientales pero para eso podrían hacer un un análisis de de chi cuadrado donde ustedes pueden determinar si si se debieron a factores ambientales o bueno si primeramente si habían diferencias significativas o no y ya en base a eso pues llegar a esa a esa conclusión ¿no? y así poder como que de una forma más no exacta más este no tengo aquí ahorita el término pues por así decir más más certera decir no que se debió por tales factores por tales factores debido a que no sea que existen o no existen diferencias ¿no? entonces hubiera sido importante aunque sea hacer un pequeño análisis como de ese tipo bueno ahí veo que también hacen la comparación en la en cómo se ustedes querían hacer una 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 PCR para ver si hubo intercambio de genes ¿no? pero si hablan sobre los mecanismos de transferencia pero en plantas de trabajo entonces hubiera sido importante o interesante que hablaran si bien no de 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 limón en específico pero a ver si habían trabajos en en cítricos ¿no? en general cítricos no sé si encontraron algún trabajo ahí o ahí sus compañeros porque si hay como que diferencias bastantes entre una planta de tabaco y un cítrico ¿no? ¿qué checaron ahí? Samantha Tatia Ricardo sí hay algunos trabajos pero no son bueno los que encontré no fueron tan específicos acerca de como injertos en la diversidad que se produce en los injertos de limón persa en cuanto al desarrollo vegetativo el rendimiento y la calidad solo que no mencionan específicamente bueno no lo mencionan tan claro como en los ejemplos que mencionó mi compañera con la planta de tabaco mencionan los efectos visibles como son un mayor rendimiento de fruta por árbol un mayor volumen de la fruta y una mayor eficiencia calidad y tolerancia de termitas sí profe fue justo por eso que encontramos esos esos artículos y que también los usamos porque siento que se metían más pues que tenían que ver más con nuestra materia ¿no? y que nosotros estábamos interesados en analizar estos mecanismos y esos tres artículos que además de que son de revistas con mayor uso como Science Nature y así fue por eso que las usamos y que si no nos parecieran más completos pero como dijo Ricardo lo que había de injertos no era tanto sobre los mecanismos de transferencia el problema es que al ser una especie que para empezar tiene mucha variabilidad mucha hibridación y es sobre todo muy importante en el sector agrónomo se enfocan más en muchos de los estudios se enfocan principalmente en eso en la producción de mejores frutos no 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 indagan más en el aspecto genético bien ah pues si no hay muchos trabajos ahí para el que esté interesado en una test bueno creo que solo eran los dos comentarios que les quería hacer vale profe muchas gracias vale ahora el siguiente equipo no recuerdo quién es yo ahorita vamos profe Valeria Andrea Cristian Dana si profe ahorita presento buenos días a todos este bueno nosotros nuestro equipo está conformado por Cruz Aldaña Valeria González González Gómez Andrea Estlali Hernández Pinzón Cristian Alexis Vera Carrillo Dana Brigitte y nuestro trabajo semestral trata sobre bioinformática aplicada en la filogenia y evolución molecular del gen TRPM1 en 10 especies de mamíferos y pues vamos a tratar de hacer algo más rápido para el tiempo que nos dieron ok todo el resultado de comparaciones eso es unas palabras que un hombre le dedicaba a su hermano hace 200 años desde Ginebra este las comparaciones son parte de la naturaleza de perdónenme es que no puedo ver esto se me va en internet disculpen son parte de la naturaleza de la práctica científica cuando decíamos contrastar la hipótesis de una causa para un determinado efecto modificamos ligeramente la causa y comparamos el nuevo efecto con el efecto inicial de este modo rechazamos la hipótesis de una de partida o bien obtenemos un soporte adicional para ella estas comparaciones son de naturaleza para la bioinformática que de hecho es la ciencia de las comparaciones esta ciencia comienza por Margaret Diehob que copiló por primera vez todas las secuencias de aminoácidos de las proteínas conocidas hasta entonces y las comparo sistemáticamente como resultado se hace la patente de que proteínas con funciones parecidas exhiben a menudo secuencias de aminoácidos parecidas y también a la inversa secuencias de aminoácidos parecidos exhiben normalmente funciones parecidas la estrecha relación entre la secuencia y función y la capacidad de cuantificar de manera biológicamente razonable es de los pilares sobre los que ha construido la biología molecular moderna la que sigue por la sistemática filogenética o cladística fue propuesta por el alemán Willy Henning en 1950 para poder realizar filogenias con una metodología que fuera probable y repetible el objetivo de la sistemática filogenética es resolver las relaciones genealógicas entre especies y grupos biológicos las cuales producen grupos naturales un ejemplo son el cladograma y el árbol filogenético así el sistemático busca descubrir grupos monofiléticos o naturales que corresponden a una especie ancestral y todas sus especies hijas o descendientes la que sigue como objetivos tenemos que el objetivo general es determinar la relación filogenética entre 10 especies de mamíferos a través del alineamiento del gen TRPM1 y como objetivos específicos es el de generar un alineamiento del gen TRPM1 y elaborar un árbol filogenético de los mamíferos en base al alineamiento del gen TRPM1 en metodología las secuencias de ADN mitocondrial del gen TRPM1 en el humano en el guibón plateado en el mono nocturno en el langur chato dorado en la marmota vientre amarillo gato doméstico guepardo leopardo leopardo perdón oso gris oso marino ártico se encontraron en NCBA posteriormente los datos genómicos se recuperaron en formato FASTA con la ayuda de otra herramienta que también es del NCBI y que es BLAST para el alineamiento múltiple de las secuencias se realizó en el Clustal W herramienta que está disponible en el Mega X donde también se llevó a cabo el análisis filogenético perdón y el análisis evolutivo molecular bueno con los resultados obtenidos a partir de los alineamientos de las secuencias de nucleótidos del gen TRPM1 en los 10 mamíferos se obtuvo un árbol aditivo que contaba con 18 nodos permítame de los cuales 10 eran nodos externos o sea las especies de interés y 8 nodos internos encargados de agrupar a estas especies en pequeños clados si seguimos la analogía del árbol las especies o sea los nodos externos serían las hojas bueno vamos a continuar con este árbol el nodo 15 va a dar origen al nodo extremo externo 5 que corresponde a la marmota flavivetris y al nodo 16 que corresponde a todos los primates seleccionados para este estudio acá voy a hacer un pequeño paréntesis todos los números que pueden observar acá son las longitudes de las ramas las cuales vamos a encontrar como bases sustituidas por sitio ok la rama más cercana que tiene la marmota es a otus nansime que sería el nodo 3 al tratarse de un árbol aditivo podemos cuantificar la cantidad de bases sustituidas que la hacen separarse del resto de primates del nodo 15 lo que tenemos que hacer para conocer la distancia entre estas dos ramas es sumar estas ramas que las juntan entonces sería 0.059 más 0.025 más 0.033 y obtenemos manualmente un resultado de 0.117 en este cuadrito que es prácticamente lo que nosotros hacíamos en primaria cuando teníamos dos cuadros de multiplicar que buscábamos la fila y la columna y así teníamos el resultado podemos comprobar este resultado y acá nos arroja un 0.117 25 pero o sea estos están un poquito aquí no varía tanto porque por casualidad pero estos resultados están un poco redondeados si ponemos otro ejemplo a Hilobates Moloch con Homo Sapiens este gen tiene 0.01569 bases sustituidas como resultado en el cuadrito y si las sumamos nos da 0.016 lo que les decía están redondeados bueno el nodo 14 da lugar a los integrantes del orden carnívora el cual se divide inmediatamente en el nodo 13 que corresponde a los ejemplares del suborden caniformia y al nodo 12 que lo integran los miembros del suborden feliformia acá las ramas se mirarán un poquito más lejanas pero en realidad están bastante cerca este árbol nada más estuvo así acomodado para que se viera más estético para que las especies quedaran mejor pero al parecer estas están un poquito más relacionadas y se dan cuenta es la misma longitud de la rama pero es casi casi por nada estas dos están más relacionadas que estas dos pero les digo es prácticamente casi nada bueno el cuadro que ya les había presentado acá podemos comparar la longitud la distancia que tienen dos especies en particular si queremos comparar el humano con con el mono nocturno sería esta y así y bueno se puede observar que los nodos están representados con altos valores de bootstrap que es un valor que permite validar un árbol mientras más alto esté este más confiable es la literatura nos dice que los porcentajes mayores a 70 soportan bien a un árbol mientras que los inferiores a este no son muy confiables y pues acá nuestro estudio el máximo fue en 88 y el menor 82 que pues de todas formas entran en estos parámetros de confiabilidad y bueno como en discusión en el sistema visual de los vertebrados la retina es la única parte del sistema nervioso central que medía la fotorrecepción el proceso visual comienza con la conversión de fotones en señales neuronales en los fotorreceptores de la retina los canales de potenciales receptores transitorios que son los TRP afectan ampliamente a funciones esenciales en el sistema sensorial de diversas especies tanto en invertebrados como vertebrados las melastatinas de potencial receptor transitorio no todavía no regresa a la siguiente TRPM son más conocidas como sensores de frío y mentol pero en realidad son de hecho fundamentales para la vida desde la homeostasis iónica hasta la reproducción ahora sí ya cambió bueno sin embargo la relación evolutiva entre los canales TRPM sigue sin resolverse en gran medida sobre todo en lo que respecta a la ubicación de varios miembros altamente divergentes se sabe poco sobre la historia evolutiva de los TRPM o hasta qué punto los canales están relacionados entre taxones además la comprensión de la evolución de los TRPM se ve enturbiada por la existencia de varios canales TRPM putativos muy divergentes que tienen orígenes inciertos como se puede observar en los resultados las distancias en los clados son largas y varía el número de años entre las especies también lo que se sabe de la expansión del TRPM es que se produjo en las primeras etapas de la evolución y que su expansión en vertebrados ha sido el foco de la mayoría de las literaturas de TRPM y pues ha sido la base principal para caracterizar esos canales la siguiente ¿me escuchan? ok el número de canales de TRPM están expresados diferentes en varía entre las especies diferentes por lo tanto el estudio de la evolución de los canales puede ayudar a comprender mejor sus papeles y funciones fisiológicas muchas especies tienen más de un gen se puede observar en los nudos de los aros filogenéticos que están expresados con valores altos lo que reduce la posibilidad que pudiera generarse al azar se dice que las funciones fisiológicas y celulares fundamentales de los canales pueden ser la razón de que estén altamente conservados en levaduras y mamíferos sin embargo estos genes no se encuentran en los genomas de las plantas terrestres este bueno en Feliz catus y acinonix hubatus que es la chita es un conjunto de especies que presentan menor cantidad de bases sustituidas sin embargo en un estudio de Sánchez 2017 menciona que la evolución de los felinos modernos empezó con la divergencia de la familia panterina dando paso a los linajes que ahora conocemos en donde se incluye acinonix hubatus y Feliz catus siguiente por favor si se vio anteriormente los resultados de manmota falventry se localiza en el nodo 15 donde se encuentra asociada a los primates sin embargo esta queda en una rama externa en un estudio realizado por Xinjiang y colaboradores en 2020 realizaron un estudio con el gen CBTV el cual es un marcador importante para la clasificación de las relaciones genéticas entre especies el cual relaciona mamota namibentris y rhinopithecus roxelana en el mismo linaje ya que compartían este gen sin embargo en este trabajo no se menciona nada sobre el gen TRP1 PM1 en el nudo 16 se forma el clado de los primates en donde se observa que el gen TRP1 en aotus nancy mae diverge esto diverge y esto da paso a un clado formado con homo sapien y lobates moloch y inopithecus roxelana en un estudio realizado por Janik y colaboradores en 2018 basado en los genes chía los cuales son los encargados de producir enzimas que producen ácido para que los primates puedan consumir insectos a través de este estudio se pudo ver que homo sapiens aotus y rhinopithecus están colocados en un mismo linaje como por último ejemplo tenemos que el manchado del complejo de luparto se asocia con una mutación al gen TRPM1 el cual en los caballos zapalosa provoca lo que es la ceguera nocturna estacionaria y congenita y ya como conclusión conocer la importancia de un gen puede ayudarnos a comprender la evolución de varias especies que han sido el resultado combinado de la evolución de múltiples genes las secuellas con el menor número de diferencias en su composición generan resultados que son sesgados pues no son repetibles y además generan bajos valores de soporte de ramas por consiguiente si se desea tener un árbol de mayor confiabilidad se debe incluir especies de un grupo taxonómico gracias bueno este la primera pregunta que tengo en base a que bueno ustedes lo que entiendo es que quisieron ver como la historia evolutiva no explicar la historia evolutiva del homo sapiens y diversos mamíferos pero como fue o que este aspecto consideraron para seleccionar a estos a estos grupos de mamíferos pues la verdad fue más como el que íbamos viendo que se parecía porque en el MCDI ahí se da un porcentaje entonces de los videos que vi decía que tenías que buscar uno que también no estuviera muy alejado con un porcentaje muy bajo para que tu árbol no te saliera pues con porcentajes bajos y pues nada más estuvimos eligiendo fueron cuatro primates cuatro cuatro felinos me parece un roedor y dos y el oso y el oso marino sí porque me preguntaba eso de que si es medio un tuti fruti pero pues si salieron valores buenos sí porque pues ahí depende mucho también como mencionas de las distancias que puedan observar entre grupos por ejemplo si hubieran puesto no sé un grupo de mamíferos o cinco grupos de mamíferos con uno comparado con uno de reptiles por decirlo así pero pues sería una gran una gran diferencia sí al menos ahí nos quedamos con solo mamíferos ajá tal vez para tener un árbol como un poquito más pues específico tendríamos que enfocarnos en un solo orden o suborden familia no sé ya sería como irse a estudios un poco más específicos sí obviamente por si quisieran conocer la filogenia de una familia no este pues se enfocarían solo en eso sus objetivos como pasaron bien rápido no alcancé a leer bien para ver si cumplieron con ellos determinar la relación genética el gente elaborada de la filogenético de mamíferos en la base bueno ahí en el específico sería elaboración e interpretación ¿no? porque hicieron la interpretación de ese árbol en su alineamiento y todo eso que mencionaron del programa Mega y el alineamiento fue con Clustal Clustal ah bien bueno creo que era eso a ver lo presenta bueno ahí ¿por qué seleccionaron este este gen en específico? ay porque pues fue un gen que nos llamó la atención es un gen pleiotrópico entonces afecta a varias características y pues nos llamó la atención porque afecta al color de los ojos al del el del pelaje y pues ahora nos llamó la atención por eso en la discusión se menciona algo sobre el sistema visual de los vertebrados donde pues afecta la retina en el sistema central de la fotorrecepción entonces nos pareció muy interesante y queríamos saber en qué bueno es que en la literatura menciona que también están invertebrados y invertebrados bueno de hecho ahí de lo que mencionaron que solo está presente en animales y levaduras bueno en animales yo creo que incluyen ahí todos pero si se puede igual pudieron haber hecho uno un gen o trabajar con un gen que solo se encuentre no sé en mamífero si puedo así decir pero me llamó la atención por qué eligieron este gen bueno creo que por el momento estas preguntas que revise su trabajo igual les dejo algunos otros comentarles para ya no seguir nos atrasamos bueno gracias gracias a ver Luis Fernando Luis Enrique Guillermo Mariana y Elizabeth sí profe gracias Ok, buenos días compañeros, profesora, nosotros les vamos a presentar un análisis de la dominancia y la recesividad de los genes del color del pelaje de una camada de conejos. Los presentes ahorita serían, somos González López Luis, Morales Alvarez Luis Fernando, su servidor Pérez Cedriano, Armírez Pérez Mariana Monserrat y Vargas Gómez Cecilia. Guillermo, ¿estás con audífonos? Siguiente. Guillermo. Sí, sí, ¿me escuchan? Es que creo que tus audífonos están creando un sonido. Ok, déjelos, quito. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahí está mejor. Ok, como les decía, les vamos a presentar un análisis de la dominancia y la recesividad de los genes en el color del pelaje de una camada de conejos. Siguiente diapositiva. Ok, la selección es la forma más simple que, en términos generales, sabemos que es para separar y mantener animales superiores y eliminar los de inferior calidad. Y se puede llevar a cabo de varias formas, ya sea basándose en el tipo o individualidad, por linaje, por medio de ganadores de competencias de justa y predecesión y por medio de pruebas de producción. Bueno, al seleccionar los animales tomamos en cuenta no solamente la raza o la apariencia física, sino también los factores ambientales y de manejo bajo los cuales se desarrolla el animal. Los condiciones favorables nos permiten la expresión, bueno, les permiten la expresión de características sobresalientes que de otra forma no se expresarían. Por tanto, se lleva a cabo la selección en animales que se desarrollan en condiciones similares a las que se desarrollan los hijos. Y bueno, el conejo es una de las especies domésticas más recientes, a pesar de eso, más recientes en su domesticación. Y existen una cierta controversia sobre cuándo y dónde se produjo dicho proceso. Y bueno, para que esto pasara, tuvo un largo tiempo que se empezaron a desarrollar diferentes tipos de razas de conejos, teniendo la gran mayoría de ellas en menos de 200 años. Y bueno, el conejo doméstico actual incluye poblaciones locales, razas y líneas que se caracterizan por una gran diversidad fenotípica. Y con más de 200 razas reconocidas en el mundo hasta ahorita, se observan grandes diferencias en tamaño y conformación, así como en el tipo y coloración de pelaje, longitud de orejas y en comportamiento. Y de igual manera, hay muchas diferencias superiores a las que se encuentran en los parientes salvajes. Siguiente diapositiva. En cuanto a la esencia de los hallazgos que Mendel nos da, es que la herencia se transmite por unidades llamadas genes, los cuales se presentan en pares, siendo 22 pares en el conejo doméstico. Y cada miembro del padre proviene de cada uno de los padres, dando así que cada genma tiene su identidad de generación en generación. Aunque se han añadido algunos principios, así como lo son las dos leyes básicas que regen la genética, las cuales son la ley de segregación y el ordenamiento independiente de los genes. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la justificación, como sabemos, las leyes de la herencia han influenciado mucho para desarrollar y tomar y saber sobre las diferentes cuestiones que éstas tienen, como son la observación de las características físicas, aspectos teóricos, procedimientos de explicación. Y todo esto se da para explicación de fenómenos biológicos. Ahora que vamos a trabajar con estas variabilidades genéticas, nosotros escogimos al conejo en nuestro estudio, dado que los conejos presentan una gran fertilidad y un corto periodo de gestación, que esto se lleva aproximadamente 31 días. De igual forma, esta especie tiene una alta velocidad de crecimiento, así como un fácil manejo, por lo cual para nosotros se nos hizo una especie potencial para el desarrollo de su estudio. Ahora bien, en nuestro trabajo nosotros desarrollamos el análisis de la dominancia y la recesividad de los genes de color en el pelaje de la camada de conejos, en la cual utilizamos el cruzamiento monohíbrido de conejos de la raza Nueva Zelanda y la raza Oritolangus caniculus. Y lo que nosotros determinamos son los genes dominantes de la herencia y la coloración del pelaje. Siguiente diapositiva, por favor. En los objetivos, en general tenemos que analizar la dominancia y la recesividad de los genes de color en el conejo de la raza Nueva Zelanda. Y en objetivos específicos, realizar un cruce monohíbrido de conejos de la misma raza con diferente coloración de pelaje y la determinación de qué alelo expresado en forma de color es el más dominante. Siguiente. Bueno, para el desarrollo de este estudio, fue llevado a cabo en condiciones estandarizadas, por lo cual… Casi no te escuchamos. ¿No? No. Echa un poquito más de volumen a tu… Espera, espera. ¿Cómo se me está trabajando? O más cerca. Sí, voy. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Como les decía, para este estudio se tuvo que desarrollar en condiciones estandarizadas. Para ello, para el cruzamiento de los conejos usamos una jaula metálica y pues para el cruzamiento constó de dos conejos de raza Nueva Zelanda, un macho de coloración blanca y una hembra de coloración negra. Ahora, para la monta se estuvo monitoreando constantemente y posteriormente se tuvo que asegurarse de que la monta se haya hecho correctamente mediante la palpación del abdomen de la hembra, que es debajo de las costillas y hacia las piernas, perdón. Después de eso se estuvo monitoreando a la hembra para que no presentara ninguna enfermedad que le pudiera causar estrés y se preparó apropiadamente el lugar para el parto. Esto consistió en hacer una conejera de madera para que los gazapos, que así se le llama cuando están pequeños los conejitos, tuvieran óptimas condiciones para su desarrollo, ya que se necesita de oscuridad, así como también de cierta temperatura y ventilación. Durante todo el desarrollo de los conejos fueron alimentados con pelet, hoja de brócoli, heno de alfalfa también, y una vez presentaron las crías el pelaje, bien definido se procedió a tomar el sexo de estas. Bueno, como resultados de esta cruza se obtuvieron nueve crías. Posteriormente a los siete días del parto, los conejos empezaron a presentar pelaje, pero se tuvo que esperar un tiempo más o menos como de quince días para que se observara bien definido su pelaje, ya que de los nueve obtuvimos tres coloraciones, que fueron gris, blanco y negro. Si hubiéramos hecho la toma de datos a los siete días, hubiéramos tenido solamente dos, porque el pelaje gris o pelaje de chinchilla parecía negro también. Bueno, entonces se obtuvieron tres individuos de pelaje chinchilla, dos machos y una hembra, y de coloración blanco se tuvieron cinco individuos, tres machos y dos hembras, y un solo individuo en color negro que fue macho. Siguiente, por favor. Bueno, del cruzamiento del conejo negro con el conejo blanco, en la descendencia se obtuvieron, como ya mencionó mi compañero, un conejo de coloración negra, tres grises y cinco blancos. De esto se sacó la proporción fenotípica, la cual resultó diferente a una proporción usual de un cruce mono híbrido, que suele ser 1,2 a 1, y de igual manera se obtuvo una proporción fenotípica, que también resultó ser diferente a la usual de un cruce mono híbrido. La que sigue, por favor. Bueno, algo que me faltó mencionar en la otra diapositiva es que, pues, en la descendencia se obtuvo una coloración diferente a la de los progenitores, que fue la coloración gris. Y, bueno, si bien no pudimos observar como tal el valor genotípico, el resultado en el valor penotípico sí se pudo observar, y se sabe que, bueno, la coloración de los conejos está determinada por alelos múltiples y en una serie alélica de un locus C, que determinan diferentes coloraciones de pelaje, tanto salvaje, chinchilla, himalaya y albinos, en los que el pelaje albino resulta ser el recesivo para todas las demás coloraciones de pelaje, lo cual causó un poco de, como controversia, porque en la descendencia el fenotipo que más se presentó fue la color albina. Sin embargo, investigando un poco, pues, el albinismo es un factor que se transmite por herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que ambos progenitores deben ser portadores de un mismo alelo, que es el alelo de la coloración albina, y aunque ellos no presenten esta característica, pueden transmitirla a la descendencia. Por lo que existe la posibilidad de que uno de los progenitores, o sea, el negro, el más oscuro, presentara esta característica a pesar de no estar expresada, y pues al cruzarse con el conejo blanco, transmitieron esta característica a su descendencia. La que sigue, por favor. Bueno, también se observó que existió un tipo de relación entre estos... Estos alelos, con un fenotipo heterocigotrin, pues, se presentó en tres individuos de la descendencia, los tres conejitos, lo que determinó que no existe una dominancia completa en alguno de estos alelos. Esto ya sea que se pudo llevar a cabo debido a que el alelo del color blanco no produjo alguna enzima que permita... o que permitía catalizar la reacción que conduce a la pigmentación de la coloración, por lo que el resultado final es que el heterocigoto procesó aproximadamente la mitad del pigmento de cada uno de los progenitores. También se comprobó que el modelo de Mendel se puede utilizar para predecir dichos resultados, las cruzas para los aleros que muestran una dominancia incompleta. Y, bueno, a manera de conclusión, se destacó que el fenotipo albino resultó ser el dominante sobre la coloración oscura, teniendo más individuos blancos. También existe una posibilidad de que los progenitores presentaran un alelo de albinismo, por lo cual, pues, no pertenecían a una línea pura. Y, bueno, en ese sentido, el fenotipo de un organismo heterocigoto realmente puede ser una mezcla entre los fenotipos de sus padres homocigotos. Y, bueno, también se sabe que la cruza entre individuos de la misma raza, este tipo de cruzas, es relativamente más segura, ya que es menos probable que ambos lleven consigo genes indeseables y que su progenie los herede. Y, bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. ¿Preguntas ahí, tus compañeros? No, profe. Bueno, este, ahí, este, primero, pues, no era el trabajo original que habían planteado, ¿no? Y, este, evaluar, o sea, sí, está bien, pero evaluar solo la coloración cuando pudieron haber evaluado otros carácteres, otras características, por ejemplo, carácteres poligénicos, como el peso, no sé, no sé, no sé, la talla de estos animalitos, ¿no? Y pudieron haber evaluado esos factores también, ¿no? Y no pueden decir que un, que, este, que los albinos fueron dominantes, ¿no? Porque se sabe que son, son recesivas, ¿no? O sea, ahí hay que tener que cuidar con lo que dicen, ¿no? Porque ya está incluso documentado que el albinismo es recesivo, ¿no? Ahí mencionan que quizás hubo un mayor número de individuos, pero explicar por qué, por qué pasó eso, ¿no? Bueno, ya mencionaban ahí que probablemente también el, este, el progenitor hembra presentaba el alelo del albinismo y al hacer la cruza, pues ya, que observaron individuos albinos también, ¿no? Al hacer la segregación de los caracteres. A ver, podrían regresar a sus objetivos, porque como es primera vez que, que los veo, pues, a ver, si tienen de color, bueno, ahí sí, ya les comentaba que pudieron haber agregado otras características de, que es, bueno, evaluar otras, otras variables, ya dicen que son anuales, y los exponeros. En comparación, determinar el alelo, que alelo expresarán en su forma de color, que es. ¿Qué alelo? Ahí el específico, el segundo, no me queda muy claro que, que, que quisieron dar a entender, determinar el, que alelo expresado en forma de color es el dominante. Ahí equipo, ¿qué quisieron dar a entender con este objetivo? Luis Fernando, Luis Enrique, Elisabeth. ¿Qué objetivo dijo, por favor, perdón, es que no la escuché? En segundo específico. Determinar, ¿qué alelo expresado en forma de color es el dominante? ¿Me podrían explicar qué quisieron hacer con este objetivo o qué? Pues, nuestra idea, con este objetivo, es de que, saber qué alelo fue el que se expresó como dominante, o sea, sabiendo qué color fue el que predominó más en la camada. Ajá, y, y cómo, bueno, yo no vi algo que demostrara esta parte, ¿no? De, 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 de cómo, de, de, de qué alelo, pues, fue el dominante, ¿no? O sea, sí me presentan su tabla y todo, pero, a nivel alelo, ¿cómo? O ustedes intuyeron, este conejo tenía tales alelos y este tales alelos, ¿cómo? No, no entiendo. No, ya no nos metimos en, en, en cada, en cada alelo. De entrada, estos no son, no son líneas puras, ¿no? Y se pudieron dar cuenta en las proporciones. Pero, ¿cómo, cómo lo hicieron para determinar el alelo de estos, de estos organismos? Y así poder decir, este, este alelo es dominante porque se encontraba en, en este individuo, ¿cómo? Ya ven, no saben responder, por eso es importante que una vez que, que presentan su trabajo original, con ese, prosigan, por su prueba, se les da observaciones en la primera, en la, en la presentación de su protocolo. Se les da observaciones para que, pues, no pase este tipo de cosas, ¿no? Porque no saben ni qué hicieron, ¿no? Este, bueno, ya, para no atrasarnos más, les dejaré comentarios en su archivo. Este, para no atrasarnos más, el siguiente equipo, por favor. Alan Manuel Mario Diego Guillermo Ya están ahí, Alan, Diego, Guillermo, Manuel. Manuel, Mario. Sí, profesora, vamos a presentar. Bueno. ¿Se ve ahí? Es que, según aquí, se modificó el MIDI y no sé si es, si se está viendo, ¿verdad? Sí, pero no se ve la presentación. Ah, bueno, bueno. ¿Aquí? ¿Ahora sí ya? Sí. Sí, ya. Ecole, ecole. Uy, ya me ha cerrado, ¿qué? Sí, ya. Sí, ya me ha cerrado, ¿qué? Sí, ya me ha cerrado. Especialidad. Sí, ya, ya me ha cerrado. Gracias. 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 El segundo objetivo específico fue calcular la persistencia del fenotipo, del fenotipo cuantitativo, es decir, la altura, seleccionado para la F2. La siguiente, por favor, Alan. ¿Qué pasó? ¿Alguien está hablando? Bueno, bien, gracias, Manu. Bueno, el trabajo se realizó en la casa del integrante Mario, la cual está situada en San Cristóbal, donde es nuestra área de estudio. Y bueno, este lugar contiene un relieve montañoso de sierras altas y mesetas, y su clima es templado, en verano es fresco y largo, con periodo lluvioso en verano. La vegetación de allá es principalmente de pino encino, con pequeños matorrales, y bueno, el lugar fue en un lugar dentro de la mancha urbana, entonces puede ser que haría un poco la temperatura. Y bueno, para elaborar las parcelas se utilizaron rejas de plástico, como se pueden ver en la imagen de la derecha. Cada parcela tenía unas medidas de 75 por 70 centímetros, estas se dividieron en 12 cuadros, es decir, fueron 6 rejas para cada parcela, pero se dividieron cada una a la mitad teniendo 12 cuadros. Y en cada cuadro se colocaron 4 semillas. En total se sembraron 144 semillas, resultando 48 semillas por cada parcela. Como eran tres parcelas, se presentó diferente gradiente de luz en cada una, una tuvo sombra, otra luz uniforme, o sea, y la última es la que hizo mayor. Y bueno, posteriormente a la elaboración de las parcelas y de la colocación de semillas, del sustrato, etc., y de los palos cultores, se esperó a que llegaran a la madurez. Esto nos dimos cuenta porque ya empezaban a producir vainas, todavía no maduras las vainas, pero la planta ya estaba madura. Se anotó cuántas de ellas presentaron hábitos de crecimiento rastreros y cuántos presentaron hábitos erectos. Y luego, teniendo estos datos, se hizo la prueba de probabilidad de herencia mendeliana para ver la significancia de estos valores. Y posteriormente, se había planeado desde el principio que con el fenotipo cuantitativo se usara la fórmula de predicción a la respuesta de la selección artificial, pero ahí hubo un problemilla debido a cuestiones del tiempo y datos sobre si los datos ajustaban a la herencia mendeliana o no, lo cual se retoma en la discusión. Siguiente, por favor. Ya pasando con los resultados, del total de 144 semillas que se sembraron al principio del mes de marzo, se lograron germinar 140, lo que quiere decir que solo 4 no germinaron, y todas las plantas, las 140 que germinaron, presentaron un hábito de crecimiento erecto. Se obtuvo mediante la prueba de herencia mendeliana que los fenotipos de tipo de hábito presentan diferencias significativas entre los valores observados, ya que nuestro valor de la P fue menor a 0.005. Así que se registró que estos datos no se ajustan a la herencia mendeliana y una vez que ya se realizó esta prueba, más o menos al mes y medio después de que se plantaron y ya empezaron a germinar las plantas, se realizó la toma de altura que presentó que de las 140 plantas, la media entre todas fue de 18.55 centímetros, y la distribución de alturas fue uniforme. Esto quiere decir que la mitad presentó una altura mayor a 18.55 y la otra mitad, que fueron de los otros 70 individuos, presentaron una altura por debajo de la media. Dentro de esto, se observó que las plantas que recibían una mayor cantidad de luz, fueron las primeras plantas en germinar, seguidas por las plantas que recibieron luz y sombra más uniforme, y las que recibieron mayor cantidad de sombra fueron las últimas en germinar. Pero en cuanto a la altura, las plantas que recibieron una cantidad de luz más uniforme, son las que en su mayoría alcanzaron alturas más altas, y es en esta en su mayoría que están los individuos por encima de la media. Después de estas, están las plantas que recibieron una mayor cantidad de luz. Esas fueron la segunda parcela con un mayor número de individuos altos, y las que recibieron mayor cantidad de sombra son las que tuvieron alturas más bajas. En cuanto a la presencia de las vainas, hasta la fecha de hoy, que he estado revisando las plantas todavía y las tengo, ya casi todas las plantas presentan vainas, pero estas aún no se encuentran maduras. Hay algunas que ya les parece que les falta poquito, poquito, pero aún así no se han registrado las… todavía no están maduras para realizar la posterior germinación y revisar los frijoles. Siguiente, por favor. Y bueno, los resultados de nuestra chi cuadrada presentaban valores que no se ajustaban a la herencia mendeliana, por lo que se llegó a un punto muerto. Y bueno, por lo cual, es probable que la expresión del fenotipo, del tipo de hábito, que salió erecto, se debe a cuestiones posiblemente ambientales o por herencia no mendeliana, por ejemplo, rasgos poligénicos. Y a continuación, desarrollamos estos dos supuestos que pueden explicar la razón detrás de la significancia en herencia de hábitos de crecimiento. Y el primer supuesto es que fue a causa de factores ambientales. Y bueno, como sabemos, los factores ambientales pueden causar distintos cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en el crecimiento de las plantas, determinando una variación en su rendimiento, ya que la interacción entre estos factores y los procesos fisiológicos están presentes en el desarrollo del organismo. En función a esto, y ya les explicaré su relación, existen genes específicos que se encargan de determinar el hábito de crecimiento. En el caso de P. vulgaris, de la especie de nuestro frijol, Cahuac, y su equipo, en 2012 identificaron que el gen P. V. T. F. L. 1. Y. conduce al fenotipo de determinación del locus, locus fin, se llama fin como aleta, pero en inglés, ubicado en el cromosoma P. V. 0. 1. Y bueno, entre las funciones de las que se encarga este gen, es la de controlar el crecimiento indeterminado versus determinado, entre nudo largo, entre nudo corto, floración tardía o floración temprana. La siguiente. Y bueno, este gen también encontró en el mismo trabajo, que contiene una gran diversidad de haplotipos, que también varían en función a la subespecie o variedad de frijol, y por lo tanto el hábito de crecimiento también puede variar. Y Bacta y su equipo, en 2017, ahora sí, uniendo los factores ambientales con la parte genética, indican que la manifestación de estos genes se puede ver afectada por los factores ambientales que ya les mencioné. Bien, esto puede variar también, como les decía, en la subespecie o variación del frijol. Y por poner un ejemplo para que entendamos todos cómo se relacionan los genes con los factores ambientales, es que en el caso de la variación calima de Colombia, este frijol tiene un hábito de crecimiento muy determinado y muy restringido por el fotoperiodo, teniendo que es muy sensible, por lo que los días largos, es decir, más de 18 horas de duración, retrasan la afloración de ciertos genotipos de la clase 1 entre 0 o 3 días, y los genotipos de la clase 5 se retrasan entre 40 y 59 días. Así que, este supuesto puede explicar el hábito de crecimiento erecto y también la altura determinada que se obtuvo en los individuos de este trabajo. La siguiente. Bien, continuando con el supuesto 2, en el caso de los datos de tipo de hábito de crecimiento, o sea, rastreo erecto, pues bien, si estos tuviesen un origen como tal genético, que es el supuesto 2, estos probablemente provendrían de una herencia no mendeliana. Por ejemplo, la herencia ligada al sexo, a los múltiples, la herencia intermedia, que entra a la dominancia, a la codominancia, etc. Entonces, pues siguiendo con este supuesto, este daba paso a que se realizara una predicción de la respuesta a la selección artificial. Esto a través de una fórmula que se llama respuesta a la selección. Y pues bien, esta se calcula con el cociente entre la variancia genética y la variancia total. Sin embargo, para poder obtener estos valores, habría sido necesario cruzar las plantas y pues esperar mucho más tiempo, unos 50, o sea, dos meses más para obtener la F1. Otro punto que encontramos es que cuando las condiciones del manejo, en este caso, pues el sustrato y las plantas, se mantienen uniformes, la heterogeneidad del suelo, pues suele ser un factor que contribuye mucho al error experimental. Siendo así, pues uno de los principales errores que se cometen al realizar siembras. en la siguiente, por favor. Pues bien, otro punto importante son los tratamientos, ¿no? Puesto que estos siempre suelen ser, bueno, deben de ser y deben de desarrollarse tanto en cantidad como en calidad. Esto pues para tener resultados verídicos y posibles. Sin embargo, estos llegan a tener una limitante. las cuales pues vienen siendo las repeticiones, ¿no? Que si bien este, se busca una cantidad este, pues oportuna de repeticiones para que los resultados salgan bien, igual cuando se puede llegar a que estos lleguen a ser insuficientes, entonces pues esa es una problemática, ¿no? Y pues cuando son demasiados, pues esto sería prácticamente un derroche de tiempo y de recursos. Por lo tanto, este, podemos decir que a pesar de que los tratamientos que nosotros utilizamos fueron pues meramente los requeridos, la bibliografía explica que las variables fisiológicas son procesos muy complejos y que pues estos son controlados por muchos genes que a su vez están relacionados con el ambiente, ¿no? Llegando a afectarlos a sí mismos. Por lo cual, los resultados obtenidos muy probablemente requerieron más repeticiones por tratamiento como luz, agua, etcétera. Esto pues con el fin de poder desarrollar resultados más precisos. La siguiente, Alan, por favor. Ya como conclusión, este, todos tomamos en cuenta que exitosamente se lograron reproducir o germinar el 97.2% de las semillas que sembraron alrededor de los tres meses a partir de marzo hasta estos días y que todos presentaron ámbitos de crecimiento erecto que tuvo un impacto en la elaboración de la prueba de adherencia mendeliana. Si bien este hábito de crecimiento erecto no siguió las proporciones mendelianas que en las reglas este nos indica teniéndose a factores tanto ambientales como de herencia no mendeliana, esto interrumpió la aplicación de la fórmula de predicción a la respuesta en la selección artificial. ahora como una autoevaluación o un este un proceso de análisis del trabajo determinamos que para estudios que se realizan con este fin de ver estos análisis genéticos tomamos en cuenta cuatro puntos que sería tomar parámetros ambientales más estrictos aumentar el número de repeticiones y aplicar tratamientos a las parcelas contar con un tiempo aproximado de 100 días a nuestra consideración para contar con F1 y realizar la aplicación sin ningún problema externo o que se llegue a presentar durante este tiempo y desifra para que podamos darles de manera más sencilla aquí dejamos todas las referencias que estudiamos pero ya en el trabajo para el trabajo escrito y algunas que se tomaron en cuenta para la exposición bien bueno sí me voy rápido porque ya bueno ya no nos queda mucho tiempo no entendí bien mencionan que al principio que trabajaron con plantas y luego que sembraron las semillas entonces ustedes no hicieron cruza o hicieron semilleros me equivoco o que o o o la procedencia del frijol no conocíamos como eran las plantas de donde venían estas semillas y esperando a que salieran las vainas para producir la F1 pero pues no y de ahí ver que esa variabilidad que presenta y solo pues evaluaron dos características ¿no? que son el tipo de crecimiento y este más la altura ¿no? que por cierto con una imagen y ya ¿no? es muy importante que si van a hablar de números de datos y todo eso o una tabla o algo así ¿cómo es que se distribuyeron en estos datos? no veo nada de resultados igual si dicen que ya que unos en diferentes tiempos que otros pero igual podría ser otra parte que bueno pudieron explicar el porqué también de esa parte bueno ahí también no sé igual ¿cuántas repeticiones hicieron? no sé no sé de esa parte no sé lo que Bueno, ahorita voy a evaluar qué pasa. Buen día, ¿ya se ve? Sí, ya. Ok. Bueno, buen día. Nuestro proyecto se titula Efectos de agentes mutagénicos en la germinación de semillas de frijol. Nosotros sabemos que el frijol común es consumido ampliamente en todo el mundo. Se considera pues la segunda fuente de proteínas en África Oriental. Es la cuarta en América y pues también sabemos que en México por lo menos tiene una gran importancia en la gastronomía. Satisfacer esta creciente problemática de la demanda alimentaria es un tema muy importante y que siempre va a estar vigente en todos los tiempos debido a la creciente población que consume esta semilla. Diversos científicos a lo largo de todo el mundo han estado en la búsqueda de soluciones agroecológicas puesto que a lo largo de los años los campesinos se han utilizado químicos con varias dosis para contrarrestar las enfermedades y poder obtener mayores rendimientos en sus cosechas. La obtención de nuevas variedades adaptadas no solo a amenazas de enfermedades de las plantas sino también a las condiciones climáticas en donde se siembran son esenciales pues para contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Lo principal o en este caso dotar a los productores de nuevas variedades de frijoles comunes mejoradas genéticamente a determinados carácteres de interés agronómico ya sea o por ejemplo para mayor resistencia a la salinidad o a la desecación constituyen una prioridad para la alimentación humana a nivel mundial. Como alternativa para complementar diversos métodos de cruzamiento tradicional que pueden proveer a las plantas de nuevas mutaciones o mejoras se han empleado la inducción de esas mutaciones a través de agentes físicos y químicos. Dentro de los químicos podemos encontrar agentes altiles como el etil metanosulfato el plumuro de hilo la colchicina y dentro de los físicos podemos incluir las radiaciones gamma los rayos X y la luz ultravioleta. Bueno, buenas tardes como justificación el presente trabajo se centrará en los efectos mutágenos en la germinación de fasciolos vulgaris que es la planta de frijol. Ay, disculpen. Bueno, para López Colamba en 2011 estas mutaciones se generan de manera espontánea en la naturaleza pero para incrementar la tasa de ocurrencia se utilizan agentes mutágenos como los antes mencionados con el fin de poder observar dichos cambios en la germinación de las semillas por lo que en el trabajo se observará si estos cambios son significativos y si es posible que se den dichos cambios dentro de la germinación o sea que pueda ayudar a que el tiempo de germinación sea más rápido y de otros factores. Siguiente, por favor. Bueno, en el marco teórico encontramos que hay cambios en el ADN que pues como sabemos son heredados y son responsables de la variedad genética y estos pueden ser buenos o malos para el organismo. Cualquier agente que eleve la tasa de mutación es considerado un mutágeno. Las mutaciones pueden ser como dije benéficas y de esta manera pueden servir para un mejoramiento genético. y pues actualmente se realizan experimentos en todo el mundo para buscar mutantes de semillas por incluso irradiación o por otros agentes químicos. La siguiente, por favor. Y aquí unos estudios un poco recientes. tenemos tenemos a Torres 2018 que estudia el comportamiento morfológico y reproductivo de la planta del frijol mientras es sometido a radiación gamma y a un agente químico como el etil metanosulfonato. Fernández López en el 2016 estudia los caracteres fenológicos, morfológicos y agronómicos de 26 líneas mutantes de frijol. Camarena Malta en 2014 investiga el mejoramiento genético y biotecnológico de plantas con la aplicación de colchicina en diversas plantas de cultivo y entre ellas de frijol. Y Porta Chapurgo y Jiménez en 2018 también estudian el efecto de dos agentes mutagénicos en la germinación de las semillas de agua y amanto evaluando diferentes parámetros para su germinación. La siguiente por favor. Ok, respecto a los objetivos, el objetivo general es evaluar el efecto de los agentes mutagénicos en la germinación de las semillas de frijol faciales vulgaris y mientras que los objetivos específicos tenemos el primero es evaluar los efectos de los agentes mutagénicos físicos en la germinación de semillas y el segundo es evaluar los efectos de los agentes mutagénicos químicos en la germinación de las semillas. Siguiente por favor. Bueno, en la metodología utilizada primero se le escogieron 100 semillas de la especie de facelos vulgaris cada tratamiento con un agente mutagénico consistió en 10 semillas para la aplicación directa ya sean físicos o químicos en este caso o en esta investigación usamos la radiación UVA el cloro la colchicina el ácido muriático y el ácido acético aparte de esto también se usaron 10 semillas para cada tratamiento que sirvieron como testigos que no tenían ningún agente mutagénico para el proceso de germinación se utilizó la técnica entre papel que son cuando estas semillas se colocan en un papel estrazo de tamaño a 4 húmedo y realizando estas filas intercaladas y considerando espacios entre semillas para que no haya ningún problema por encima de las semillas se coloca otro papel estrazo húmedo y se hizo un pequeño doblez para poder hacer un rollo y esos rollos se colocaron en recipientes con agua cada rollo se realizó el día 23 de abril de este año y durante las semanas y los días posteriores se fueron monitoreando para ver los cambios que presentaban las semillas en esa germinación y también evitar la aparición de hongos o otros factores o incluso si aparecían observarlos también específicamente ya hablando de cada tratamiento por un lado el tratamiento con radiación UVA es donde se colocaron 10 semillas de forma que la superficie con mayor cercanía al envión quedara expuesta para que la fuente de radiación pudiera penetrar con mayor facilidad se introdujo todo el material biológico a una cámara que en este caso es una una en cámara pero es una maquinita para hacer las uñas emisora de radiación UVA y se colocaron durante 60 minutos por otro lado el del tratamiento los tratamientos químicos tenemos en primer lugar el tratamiento con ácido muriático y al igual se usaron las 10 semillas estas se colocaron perdón en una superficie lisa y con una pipeta pastel se les agregó unas gotas de ácido muriático y se dejaron reposar durante un tiempo de 5 minutos después se colocaron perdón en la técnica sobre papel para su posterior germinación sin embargo en este caso para la preparación de la solución con la que iba a ir abajo digamos en vez de agua para que el rollo se mantuviera húmedo en el recipiente donde se colocaba el rollo se llenó un tercio de altura con una disolución en proporción de 8 mililitros de agua por 2 mililitros de ácido muriático para el tratamiento con cloro disculpen se colocaron los rollos en un recipiente con una disolución de hipoclorito de sodio para hacer esta preparación se agregaron al recipiente aproximadamente 12 mililitros de agua por 8 mililitros de cloro y esta agua se agregó a los botes en donde se iban a poner los rollos cada 2 días para el tratamiento con la colchicina las semillas fueron colocadas en soluciones de colchicina con una concentración de una tableta de 1 miligramo por cada 1.5 mililitros de agua durante 48 horas para posteriormente colocarlas en la técnica de entrepapel que ya antes mencionamos con agua pero sin colchicina para poder observar la germinación y desarrollar ambos grupos de semillas los que les presentamos de un testigo y los que llevan agentes mutagénicos la siguiente por favor y para los análisis estadísticos se utiliza una prueba TED-STUDENT para definir si existía o no una diferencia significativa en las longitudes de las radículas además además de hacer uso de gráficos con el objetivo de plasmar la información que se obtuvo de dichos estudios la siguiente por favor hablando ya entrando en el parámetro de los resultados y hablando de manera general en todos en todos los tratamientos se hizo una gráfica de capacidad de germinación de los tratamientos mutagénicos y químicos al observarla nos podemos dar cuenta que los tratamientos con rayos UVA y la colchicina fueron los que obtuvieron los valores más altos o sea los que germinaron todas las semillas por otro lado los tratamientos con cloro y los tratamientos con vinagre fueron los que presentaron valores más bajos este último del vinagre pues siquiera presentó germinación a pesar de que se intentaron varias veces también se realizó una curva de germinación que nos muestra pues cómo iban germinando a través de los días también podemos encontrar el ácido clorhídrico que fueron las semillas que primero germinaron primero germinaron seis y luego ya germinaron otras dos y también podemos encontrar los rayos UVA y la colchicina también que iban digamos ahí en esta carrerita de germinación en segundo y tercer lugar por otro lado encontramos de nuevo al cloro y al vinagre como los agentes que tuvieron un nivel por así decirlo de germinación en este caso más bajo ya que el vinagre pues ni siquiera germinó y ya entrando a cada uno de los tratamientos en el caso de los tratamientos con los rayos UVA en los datos de longitud de la radícula entre el testigo y los que fueron irradiados con UVA se encontraron diferencias significativas entre ellas esto nos puede dar un indicio de que los rayos UVA tuvieron ahí algo que ver en el crecimiento de las radículas sin embargo encontramos diferencias o bueno encontramos cambios que fueron mostrados por la irradiación de las semillas debido a que la radícula presentó déjenme les dejo de compartir para que lo vean para que lo vean bien en este caso este la radícula presentó daños necróticos además de que las semillas con o perdón las radículas que estuvieron irradiadas presentaron un crecimiento mayor en todas las raíces secundarias aquí había expandido más esta imagen para que se dieran más o menos una idea de que es lo que pasó o bueno que es lo que observamos principalmente estas son las semillas testigos que no tenían ningún tipo de tratamiento y se ve un desarrollo normal sin embargo las semillas que fueron irradiadas esto ocurre en las 10 solo que en 7 se presentaron de una manera digamos más fuertes presentaron este encogimiento aquí se puede ver como como si se hubiera muerto cierta parte y las raíces secundarias hubieran crecido esto es lo que la comparación que queríamos que queríamos hacer entre estos dos tratamientos o en este tratamiento y en su testigo el desarrollo de la radícula en los resultados del tratamiento con ácido clorhídrico o ácido moliático como es un nombre comercial se obtuvo que de las 10 semillas solo germinaron 8 y todas estas tuvieron ligeras deformaciones en la forma de la radícula pero a diferencia de las semillas germinadas testigo tuvieron un mayor número de raíces secundarias germinaron muchísimo más rápido tanto así que para el primer día o sea despasadas las 24 horas de las semillas con ácido 6 de las 8 que germinaron en total ya habían germinado y la que tenía una radícula súper chiquita era la más chiquita media .1 milímetros y la más grande ya medía un centímetro y al día 3 las 8 semillas germinaron las otras dos restantes estuvieron en observación varios días pero no lograron germinar de hecho las semillas que tuvieron ácido pues no se honguearon a diferencia de las testigos que sí se llegaron a a a tener honguitos y las semillas testigos solo germinaron 6 y la primera que germinó fue hasta el día 3 y también se hizo un análisis estadístico sobre la longitud y se encontró que había diferencias significativas entre las del tratamiento con ácido y las testigo la siguiente por favor bueno como ya se había mencionado previamente en el caso del tratamiento con vinagre de las 10 semillas que fueron regadas con dicha sustancia ninguna logró germinar únicamente se observó que las semillas perdieron color y que presentaban un aspecto arrugado después de aproximadamente 5 días pero a pesar de que luego se le cambió a agua pura siguieron sin germinar mientras que las testigo pues si tuvieron un crecimiento normal de hecho se puede apreciar que hay como en la imagen que presentaron un aspecto así arrugado y eso fue lo único que se pudo ver con el tratamiento de vinagre respecto al tratamiento este en el que es el cloro este se se aplicó en 10 semillas se sumergieron en una solución de cloro en la que lograron germinar tres las cuales solo presentaron este en la radícula a través de las cubiertas seminales y dos milímetros de longitud quizás un par este fueron mayormente de uno a dos milímetros y posteriormente empezaron a presentar al grado de su descomposición también se que el resto de las semillas las cuales este presentan variabilidad de color a tonos más blancos y también tenían una apariencia arrugada y una consistencia muy dura en la cubierta seminal y no presentaba ninguna señal de germinación por favor el último tratamiento del que les vamos a hablar es el tratamiento con colchicina bueno así resumiendo todo a grandes rasgos la germinación del grupo con colchicina pues fue más rápida en el día tres del tratamiento entre papel todas las diez semillas tratadas con colchicina ya habían germinado en contraste con las semillas del grupo testigo de las cuales únicamente habían germinado seis pero la radícula era más corta más pequeña al día seis de la revisión del tratamiento entre papel ocurrió la germinación de tres semillas testigo más y asimismo hubo cambios en la radícula de ambos grupos en el grupo testigo el promedio de la longitud de la radícula fue de 2.2 centímetros en comparación al grupo tratado con colchicina cuyo promedio era de 1.6 si se fijan en las fotos de abajo en la de abajo a la izquierda es la radícula tratada con colchicina como se puede observar es notablemente más pequeña además de presentar un engrosamiento por así decirlo en contraste con el grupo testigo cuya radícula era más delgada y más larga y además de esto si bien el tratamiento con colchicina presentó una germinación más temprana esto no fue suficiente para que ellos desarrollaran una radícula más larga siguiente bueno en el día 9 que fue el último día entre papel ocurrieron aún mayores bueno las diferencias fueron aún mayores la radícula con colchicina presentó un promedio de 2.02 centímetros únicamente habiendo crecido 4 milímetros desde la revisión en el día 6 la radícula testigo presentaba un promedio de 4.6 centímetros creciendo más del doble que en la revisión del día 6 asimismo el grupo testigo comenzó a desarrollarse de manera más notoria comenzó a abrir los cotiledones a desarrollar las hojas primarias además de un tallo mucho más largo por su contraparte el grupo tratado con colchicina presentó dificultades para su desarrollo si bien desarrolló las raíces secundarias estas no fueron muy grandes ni tampoco muy numerosas además de que los cotiledones pues no lograron abrirse por lo menos no con tanta facilidad además de que tuvieron muchas dificultades para desarrollar las hojas primarias asimismo el tallo fue mucho más corto y como algo curioso fue que los cotiledones comenzaron a ponerse como con signos de pudrición eso posiblemente debido al cómo decirlo al contacto con el agua durante un tiempo prolongado afectándolo de una manera negativa y respecto a los datos obtenidos estos mostraron una diferencia significativa entre ambos tratamientos siguiente bueno ahora vamos con la discusión de cada tratamiento el número de semillas germinadas que obtuvimos en este tratamiento puede deberse principalmente al color de las semillas del frijol ya que de acuerdo con franchini y hernanes en su trabajo del 2016 observan y bueno reportan un incremento en la germinación de las semillas esto lo explican ellos debido a la fitomelanina que le da un color oscuro a la semilla de girasol este color oscuro tanto en la semilla de girasol como en la que podemos observar en la semilla del frijol aumenta la absorción efectiva de los rayos UV esta radiación acelera la diferenciación de las células ellos también mencionan que esta diferenciación de las células junto con otros factores puede influenciar en el crecimiento de y germinación de las plantas por otro lado hablando de la radícula o esta esta necrosis que podemos ver los resultados fueron similares a los reportados por Bacuculus Mejía en el 2014 cabe destacar que nosotros no encontré bueno en particular en este tratamiento no encontré o no encontramos información específicamente con el frijol negro con esta especie sin embargo los resultados obtenidos pues pudimos compararlos con otras especies como lo es el girasol y en este caso con otro miembro de la familia Favase que sería la soya estos resultados como les decía fueron muy similares a ese trabajo ya que ellos manifiestan que hay este daños necróticos en la radícula y en el hipocótilo y este también reportan una reducción aquí puse una imagen porque se me hizo muy interesante ellos mencionan que hay daños necróticos aquí y justo en la radiación UV también reportan esta como torcedura en la radícula y en la mayoría de las raíces secundarias lo que pues da parte de aguas de preguntarnos qué podría pasar si se irradiaran a los frijoles con rayos UV y rayos ultravioleta de tipo B y del tipo C ya que el tipo A digamos que es el menos es el menos dañino Poloca en el 2008 nos comenta que la radiación UV causa mutaciones que son hereditarias estas mutaciones afectan los procesos fisiológicos y de la planta y que de hecho mucha cantidad o un nivel muy alto de radiación UV puede llegar a presentar lesiones afectando el crecimiento el desarrollo y la morfología de en este caso las plantas no solo es en la radícula sino en todas las partes de la planta es lo que pudimos observar nosotros notamos un cambio y un una afección en la morfología de la radícula y también mencionan masa y colaboradores en el año 2000 que la reducción del crecimiento tanto de la radícula como les decía como otras otras partes de la planta que él menciona como las hojas y el tallo pues es el resultado del daño fototímico a las macromoléculas que son esenciales como las proteínas ácidos nucleicos y moléculas de reserva que la semilla tiene para completar su crecimiento este y este proceso de germinación también respecto al tratamiento con cloro este algunas investigaciones como la de Aguirre y Pesquez de 1988 explica que las semillas expuestas este a la inmersión en una solución con cloro este que se puede llevar a cabo durante 15 minutos esta absorberá la solución la solución puede ser reutilizada el mismo día posterior a los 15 minutos de el tiempo de las semillas esta solución se de las investigaciones han obtenido que el cloro comer 2% este es de buen uso en desinfección de las semillas sin embargo existen otros casos donde semillas desinfectadas con el hipoclorito de sodio pueden causar daño de los tejidos de la semilla y también pueden afectar en la reducción de la germinación por lo que este respecto a los resultados este en relación a los tiempos de exposición a la solución desinfectante este el mayor porcentaje de supervivencia fue de 30% obtenido después de los de los 10 días de este problema de supervivencia fue de los efectos de toxicidad que son causados por el por el cloro y por clorito de sodio este el cual fue seguido tiempo de exposición y el y su explante mismo por lo que por lo que causó problemas de blanqueo la destrucción lo cual fue debido a la acumulación de especies reactivas de oxígeno este estas a su vez cae un 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 estrés oxidativo y de acuerdo a varios autores el hipólico de sodio es un producto recomendado normalmente para la desinfección pero algunas especies para algunas especies esto es altamente tóxico este también cabe destacar que el efecto está estrechamente la duración del tratamiento del hipoclorito de sodio y el más que la concentración del hipoclorito de sodio en sí mismo siguiente por favor disculpen ahí hubo un pequeño error de mi parte le puse tratamiento con cloro pero es el tratamiento con vinagre bueno Radha Krishnan y colaboradores en 2003 hicieron estudios bueno mencionaron que hay estudios sobre el uso de vinagre vinagre como un desecante natural esto debido a que destruye la membrana celular de las plantas y como podemos ver en las pruebas que se realizaron con vinagre el efecto que tuvo en las semillas fue de que no se logró germinar ninguna lo que nos hace pensar que al tener un efecto desecante en las semillas estos no pudieron obtener la cantidad de agua que le sería necesaria para poder desarrollar la germinación y pues como se ve no se obtuvo nada Evans y colaboradores en 2011 también señalaron que bueno de un trabajo también con vinagre que después de haber pulverizado vinagre y puesto en el suelo se pudo observar que para o sea de la maleza que ya había en donde se pulverizó se vio una inhibición y que para las futuras semillas también hubo una inhibición de un 75% entonces esto quiere decir que el vinagre sí puede tener un efecto este vamos a llamarlo dañino para las semillas si en dado caso se llegase a utilizar para ese factor o las aguas con las que estamos regando nuestros cultivos tuvieran algún tipo de contenido en vinagre o ácido acético y Rangel Fajardo y colaboradores también nos mencionan que el efecto de la desecación produce daños al núcleo y que al respecto Piung y colaboradores en 2007 consideran que el rompimiento de la membrana plasmática conduce al colapso y a la muerte solar como nos damos cuenta en dos de estos estudios se puede observar que el daño que se presenta en la semilla es que rompe la membrana y pues ya no ya no puede mantener la cantidad de agua suficiente dentro de la semilla para así poder obtener resultados favorables en la germinación la siguiente por favor ok en las semillas de acido muriático se se encontró se encontraron pocos estudios la verdad respecto a el efecto que pueda tener el ácido sobre las semillas ya que no es como muy común que lo estudien pero en general los ácidos promueven que la testa de las semillas sean permeables al agua y al aire y pues las estimulan para que lleve a cabo la germinación o que suspenda la latencia sanabria sanabria en 2001 realizó un estudio con ácido clorhídrico de hecho fue el único que encontré respecto al ácido de ahí es muy común que hay otros estudios específicamente de una planta del género faseus del frijol pero utilizan este ácido sulfúrico bueno pero sanabria en 2001 llega a la conclusión que se requiere de un tiempo de inmersión mínimo de 32 minutos para elevar el porcentaje de germinación porque como vimos en los resultados un porcentaje del 80% de germinación pues como les decía ¿por qué? porque el ácido se encargó de debilitar la testa y de esta manera se aumentó el porcentaje de germinación para el tratamiento que fue una disolución de mayor proporción en agua y mínima de ácido pues se obtuvo que probablemente no fue suficiente la siguiente por favor está en la siguiente Pérez 2007 habla sobre los sustratos alcalinos o ácidos y estos si son muy ácidos o muy alcalinos tienden a ocasionar daños en los tejidos o pueden inhibir por completo el desarrollo del crecimiento de las plantas en el caso del frijol el pH ideal para el crecimiento pues tiene que estar en un rango de 6 a 6.5 y como les decía en este caso pues la disolución no se salió de ese rango por lo que no afectó notablemente el desarrollo de las plantas bueno debido a que no pudimos observar más a fondo todas las otras variables ahí me apoyé de la bibliografía y se podría hacer una una relación porque porque SAO y colaboradores en 2017 hablan sobre qué genes están implicados en la embriogénesis y pues tenemos que la familia de bueno no sé cómo se pronuncia pero es W W X también W S en el caso de la familia de W X estas son las encargadas de marcar el destino de las células plantas a lo largo del patrón del embrión apical y basal y también se encarga de que se active el transporte de las auxinas polares que como sabemos las auxinas son unas fitohormonas que ayudan al crecimiento y desarrollo de las plantas y en el caso de los genes WS pues son fundamentales para la actividad del meristemo de los brotes y aquí hay un gen particular que ellos mencionan que es el WOX5 que es el que se encarga de la organización de las células madre de la raíz y de de esto se podría inferir que probablemente haya una una relación en todo este proceso ¿por qué? porque estuvieron implicados este los agentes mutagénicos en las acciones de estos genes porque si recuerdan hubo pues en las radículas de las semillas con tratamiento de ácido hubo una este mayor presencia de raíces secundarias y pues el crecimiento no fue completamente recto hay unas que se doblaron bastante hasta dos veces o tres y y bueno pues eso podríamos inferir de acuerdo a estudios como estos y pues que no fue en sí no fue posible estudiarlo nosotros debido a a la situación la siguiente por favor bueno continuando con la colchicina bueno a todo esto se deben de estar preguntando ¿qué es la colchicina? es un medicamento usado para tratar diversas enfermedades como la gota bueno este es un agente inhibidor de la mitosis que impide la polimerización de la tubulina durante la formación del uso mitótico lo que causa un bloqueo de la metafase y dispersión de los cromosomas en la célula asimismo Blackesley a ver en 1937 descubrieron que la colchicina inhibe la formación de las fibras del uso por la unión a los microtúbulos esto porque se une de manera inestable en la anafase cuando los cromosomas ya se han multiplicado esto es un poquito complementario a lo del punto anterior además de esto la restricción de la formación de la pared celular en esta etapa resulta en células poliploides estas células poliploides son las que tienen un mayor número de cromosomas lo que origina células más grandes estas células más grandes resultan en el incremento del volumen y la masa celular así como en el desarrollo de los tejidos más gruesos estos tejidos pueden ser hojas ya sean más grandes más gruesas o anchas pueden ser las raíces más gruesas o largas pueden ser los tallos más gruesos o altos siguiente asimismo Lisbastaba en el 2002 menciona que la disminución de la velocidad del crecimiento es una consecuencia de una mayor duración del ciclo celular la concentración óptima y la duración del tratamiento están estrechamente relacionados con la sensibilidad de las especies ya que el tiempo de exposición interfiere en la concentración de colaboradores en 1993 determinaron que las concentraciones superiores a 17.75 y 25 miligramos por litro de colchicina ocasionan un alentamiento en el desarrollo de la planta así como la disminución de su altura y hojas si bien aquí estoy tocando aspectos de la planta como tal también se puede observar que hay una relación en la germinación estas al tener un desarrollo pues bastante más lento saliéndome un poquito del tema y rápidamente después del trasplante Wilber tienen dos minutos para terminar ya se tardaron mucho ok gracias bueno simplemente las plantas eran de altitudes muy diferentes las más altas testigo eran de 18 y las menores de 11 en contraste a las de colchicina las cuales eran de 11 centímetros las más grandes y 4 centímetros las más pequeñas y por último los efectos de la colchicina son adversos tanto positivos como negativos el polimorfismo es el principal efecto asimismo una baja un bajo porcentaje de supervivencia disminución de la fertilidad incremento en el tamaño de la flor y las semillas y una mayor producción de la biomasa esta biomasa puede ser originada a partir de flores y semillas no necesariamente por el tamaño de la planta siguiente en conclusiones los aspectos los diferentes mutágenos tanto físicos como químicos mostraron efectos sobre la morfología de las plantas un ejemplo de esto pues son las radiaciones UVA que presentaron daños que ocasionaron daños en la radícula asimismo al analizar la germinación en los días al analizar la germinación se pudo observar que los tratamientos con vinagre de cloro y ácido clorhídrico fueron ocasionaron efectos negativos asimismo el vinagre es una sustancia que se recomienda para evitar el crecimiento de las plantas asimismo como la resequedad de estos para que mueran y por último las semillas expuestas bueno como por último las semillas expuestas a ácido clorhídrico reflejan una reducción en el tiempo de germinación con un porcentaje total de 80% colchicina mostró efectos positivos al principio con una rápida germinación pero negativos debido a su alta dosis lo cual limitó su crecimiento y desarrollo del grupo tratado con colchicina y eso sería todo bueno así de forma muy rápida bueno ahí en en un principio una cosa acuérdense una cosa es el marco teórico y otra los antecedentes ¿sale? tengan cuidado con eso mencionaban que pusieron la radiación UV por 60 minutos entonces hubiera sido interesante exponerlos como a diferentes tiempos para ver qué otros efectos podría haber causado y bien ustedes mencionan que sólo fue daño en la radícula pero habría que ver qué más pudo haber pasado si se hubieran expuesto o hubieran hecho tratamientos de esta de exposición en diferentes tiempos ¿no? otra cosa que no no entendí es cuánto tiempo estuvieron expuestas sus semillas a los diferentes agentes químicos o sea sumergían y luego los dejaban y otro día o cómo no entendí esa parte si me escucharon bueno en el caso de mi tratamiento que fue con colchicina fueron dos días previos de remojo en la ahora sí que en el agua para posteriormente traspasarlas al tratamiento de papel y ahí únicamente manejarlas con agua ¿por qué hablan por individual cada quien hizo su porque cada método es diferente de ahí que los resultados hayan salido también diferentes o sea cada método se adaptó según el mutaje ah ya bueno eso también era importante discutir en esta parte ¿no? sí pero también preferimos hacerlo general entonces para ahorrar más tiempo profe ya lo vamos a dejar ahí porque ya nos pasamos bastante les voy a presentar rápido sus calificaciones mostrar bueno de exámenes me dicen si ya pueden ver las calificaciones apenas se está cargando profe ah bien les comento bueno ya les había dicho que para no hacer el ordinario solo tomo en cuenta en un principio las calificaciones de los exámenes que por cierto pues ya se los hice llegar dentro de de sus exámenes vaya ¿no? y aquí pues ya tengo los promedios de hecho el el único que que no alcanza el promedio de ocho es Mario de ahí los demás este pues están arriba de ocho entonces ya ya no harían el ordinario y el día martes yo les estaría entregando sus calificaciones finales ¿sale? en el transcurso de estos días les voy a hacer llegar calificación de su de su proyecto y el día martes les entregaría calificaciones finales este a la hora de clases pero les explico la dinámica eh de en whatsapp yo les voy a ir avisando este por ejemplo la primera ¿quién es? Rocío me parece sí Rocío ¿no? Rocío ya puedes pasar y o conectarte ¿no? porque voy a abrir el meet pero van a ir entrando uno por uno uno por uno les voy a ir entregando su calificación ¿sale? eh van a ir entrando y este y conforme ya terminé con uno entonces les aviso por whatsapp a ver el siguiente que es este Satya ¿no? entonces pasa Satya y le doy su su calificación y luego se sale y y le le aviso por whatsapp al que sigue ¿no? van a estar pendientes en el whatsapp en el en el grupo ¿no? de whatsapp para que para que les vaya dando su calificación sale pero que está bien gracias de acuerdo gracias y y bueno a ver Mario no sé si como eres el único este te doy la opción y pues te faltó casi nada de completar el 8 tiene 7.9 te doy la opción de hacer o no tu ordinario pero no sé qué tanto te vaya a afectar a tu calificación ¿vale? si obtienes una calificación muy baja pues ahora sí que te arriesgas a eso ¿no? o si quieres hacer tu ordinario pues ya ya este avísame mandame un mensajito y pues ya te lo hago ¿no? no le tengo que avisar ahorita ¿verdad? profe de preferencia hoy porque tengo que elaborar el examen y todo eso ok entonces lo voy a pensar un poquito y le aviso más al rato por mensaje los demás pues ya saben el día martes les entregaría su calificación final y pues ya sería todo profe ¿sí? ¿qué pasó Ana? una preguntata ¿se tenían que subir las diapositivas también? sí también lo pedí en las instrucciones ay es que nada más le subimos el trabajo en pdf para que ahorita lo lo anexual porque sí es importante hay una última cosa ahí ahí este Andrea Lali no pude abrir una de tus actividades te dejé un mensaje para que lo revises y me lo reenvíes pero en word porque en pdf no me permite abrir tu archivo Andrea ¿estás por ahí? este tiene problemas con internet pero yo le estoy diciendo ahorita profe ah bien sí solo es solo es eso ya nos vemos ¿alguna duda? vale profe adiós ya ¡Gracias!